En esta unidad ya tenemos cinco ambulancias operativas al 100% y bueno, pues nos hicimos esta unidad gracias a todos los recursos que hemos ido juntando durante el tiempo que hemos estado, que es aproximadamente un año, dos, tres meses, pero es con los recursos que hemos ido juntando nosotros mismos, de la misma delegación de San Martín, es de lo que pudimos hacer para juntar esta unidad. Presidente, ¿cuál es el mensaje para los ciudadanos de San Martín para que sigan contribuyendo con esta noble causa y ya que su aportación es muy necesaria? Sí, mira, que se unan, que se junten, que apoyen, que yo creo que con esta unidad nueva que estamos adquiriendo les estamos demostrando el trabajo que venimos haciendo. Es un trabajo que es para todos los usuarios de las unidades, inclusive para gente que a veces necesita un traslado con esta unidad nueva, van a poder hacer un traslado de San Martín a Puebla, a México o hasta más lejos, porque por eso contamos con una unidad reciente, nueva y va a estar más equipada que las demás, va a contar con un poco más de equipo sofisticado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!